¿Se puede ser youtuber en 2022? ¿Qué tengo que hacer para que mi canal de YouTube funcione? ¿Qué necesito para lograrlo? Estas son preguntas que quizás ustedes se hacen, así que acompáñenme en este video donde te voy a enseñar 7 tips para aclarar tus dudas. Este video es patrocinado por PlaySit, una plataforma para crear rápido y fácil contenido digital como diseño gráfico, intro para videos, logos animados y mucho más. Solo elegimos la plantilla, la editamos con nuestro nombre, color o hasta la tipografía. Más adelante te voy a enseñar cómo PlaySit nos puede servir para nuestro canal de YouTube. Así que vamos con los 7 tips y aunque el último quizás es el más importante, el primero se llama comienza ya. Créanme que aunque suena un poco sencillo, no es tanto como pudiera parecer porque muchas veces nosotros tardamos mucho en comenzar un proyecto que podemos empezar desde cero dedicándole tiempo poquito a poco. Aunque esto suena un poco sencillo, realmente muchas veces nosotros no comenzamos de inmediatamente algún proyecto y es que nos encerramos en que yo no tengo esa cámara, la mejor cámara que hay que tener, no tengo esa luz, no tengo ese micrófono. Siempre vamos poniendo excusas para comenzar un proyecto y esto créanme que no es bueno. En mi caso yo tardé 3 años más o menos para comenzar mi proyecto de YouTube. Uy, no lo puedo creer. Porque a mí se me ocurrió eso en el 2017 y no fue hasta el 2020 cuando decidí comenzar la aventura, comenzar el proyecto. Sepan que no hay mejor momento para empezar YouTube que ahora. O sea, no es que, ah, que ya 2022 es muy tarde. Señores, yo comencé en el 2020. Ya gracias a Dios al momento de este video tengo ya 73 mil o 74 mil suscriptores y créanme que para mí ha sido algo sumamente gratificante y hubiese querido haber comenzado antes. Y miren, les voy a confesar algo. Antes de yo comenzar en YouTube yo hacía videos de todo. Yo era un filmmaker haciendo videos de todo tipo, videos de bodas, videos para empresas, de todo. Y yo pensaba que bueno, cuando me toque hacer un video de YouTube, bueno, yo voy a hacer un super video de YouTube. Sin embargo, al día de hoy, ese video que yo comencé no es ni sombra de los últimos videos que yo estoy haciendo. Y siempre se supone que uno debe ir mejorando y mejorando y hacer mejores videos cada vez. Así que olvídense de eso. No hay que tener la mejor cámara, el mejor micrófono, la super computadora para editar. Hasta con el celular podemos editar y en mi canal ustedes pueden encontrar muchísimos tutoriales para aprender a hacerlo desde su móvil. El segundo tip se trata de encontrar un nicho o una temática centralizada para tu canal de YouTube. Yo no recomiendo de verdad que hablemos de todo un poco en nuestro canal. Ah, que hay que hablar de esto, de aquello. No, vamos a encontrar un tema y vamos a crear contenido, vamos a crear video sobre ese tema. En mi caso, el nicho o el tema especializado de mi canal es enseñar a realizar videos. Todos los videos que yo hago se tratan de eso, de yo enseñarte a ti a editar con un celular, enseñarte a ti a grabar con una cámara, lo que sea que tenga que ver con realización de video. Es difícil que ustedes encuentren en este canal un video de cómo hacer plátano frito con salami, que es una comida muy común aquí en República Dominicana. Y no lo verás porque de eso no es que se trata mi canal de YouTube, se trata de enseñarte a realizar videos. De hecho, este video que estás viendo ahora mismo tiene que ver con ello. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que realizan videos lo hacen para subirlos a su canal de YouTube. Entiendo que por eso este video les puede interesar. El tercer tip se trata de hacer contenido que sea buscado. Recuerden que YouTube, aparte de una plataforma de videos, es el segundo buscador más utilizado del mundo. Después de su dueño, Google. Porque no sé si sabían que Google compró a YouTube hace unos años. Bueno, eso es otra historia. Por lo tanto, si ustedes hacen un video, es bueno que cuando uno por lo menos esté empezando o en cualquier momento que pueda, haga contenido evergreen. Es contenido que se denomina como siempre verde o contenido que nunca como que va a pasar de moda porque se trata de que siempre sea buscable. Que la gente lo pueda buscar tanto en enero o en diciembre. Que no es algo de momento, que no es algo de actualidad, sino que siempre, siempre pueda servir para aportar a alguna persona. Un gran ejemplo que pueden encontrar quizás ahora mismo es que si ustedes escriben en YouTube cómo editar con CapCut o un tutorial de CapCut, es muy probable que se topen con un video mío. ¿Por qué? Porque yo hago contenido para que sea encontrado por las personas que buscan esa temática. Mi contenido responde a una búsqueda que hacen las personas. Por eso muchas veces nos confundimos en que, ay, yo quiero hacer un video de tal cosa. Bueno, no necesariamente eso que tú quieres es lo que la gente está buscando. Entonces, es un asunto de no hacer contenido para mí, sino contenido para la gente. Al final del día, los YouTubers somos creadores de contenido. Procuremos que ese contenido sea de interés para otros, no tanto para mí. Quizás yo los videos que me interesan a mí, yo los tengo en mi Instagram o los tengo guardados en mi celular o lo que sea. Pero el contenido que yo hago aquí es para ustedes. Obviamente, no siempre quizás tiene que ser todo lo que sea buscado. Pero créanme que sí va a aportar muchísimo a su canal. El cuarto tip se trata de mejorar cada video. Así como lo oyen, cada video tiene que ser mejor que el anterior. Por ejemplo, quizás tu primer video se ve muy... Bueno, perdón, se me apagó esta luz y se me descargó. Son cosas que pasan mientras uno está grabando. Y así como lo oyen, hay que tratar de esforzarse de hacer que cada video supere al anterior. Siempre esto es importante porque uno se tiene que preocupar por impregnar de calidad su trabajo. O sea, mi canal yo me preocupo de verdad y le dedico mucho tiempo para que sea muy profesional. Para que ustedes se sientan de verdad que están viendo algo que vale la pena. Así que preocupense de verdad por mejorar su video y que ese sea mejor que el anterior. Una forma de hacerlo para que la otra persona lo tome en serio es crearse un logo, crearse un banner. Tener una identidad gráfica. Que la gente vea tu canal y diga, bueno, de verdad aquí se está poniendo algo de empeño y hay algo de seriedad. Se ve profesional. Es ahí en donde entra el patrocinador de este video, PlaySit, que es una plataforma para crear contenido. Y nosotros ahora mismo vamos a desarrollar un banner para nuestro canal de YouTube. También una miniatura. Y vamos a hacer un logo animado que pueda servirnos de intro. Así que vamos con la computadora. Para acceder a PlaySit, vea el link que está en la descripción de este video y clique en él. Se nos va a cargar esta web. Está de inicio en inglés, pero yo la voy a poner en español utilizando el traductor. Y entonces vamos a ver que hay muchísimos templates en la plataforma. Hay muchísimas plantillas que podemos usar y están divididas por categorías. El primer elemento que vamos a hacer es el logotipo animado. Así que vamos aquí a la categoría de logotipos y vamos a logotipo animado. Así que vamos a ver muchas plantillas que tienen muy interesante aquí en PlaySit. Pero yo voy a seleccionar esta porque vamos a hacer el ejemplo como si fuera un canal de videojuegos. De un gamer. Y aprovechando que me gusta PUBG, vamos a seleccionar esta. Y se va a cargar la interfase de PlaySit que es algo sumamente sencillo. Algo muy amigable. Como pueden ver, no hay que saber mucho de todo. Así que vamos a darle aquí a Play para ver las capas que tenemos que tener. Son dos textos. Texto 1 y texto 2. Así que mi canal se llamará Jugando con Eduard. Lo voy a poner todo en mayúscula. Aquí yo tipografía me voy a quedar con la que se llama Lato. Y aquí voy a ponerla Avenir Next. Así que doy clic aquí. Si cuando yo le doy a Play no se ve el texto que yo acabo de escribir reflejado acá. Yo lo que tengo que hacer es darle a actualizar diapositiva. Se va a actualizar y entonces sí se verá una previsualización adecuada al texto que yo acabo de escribir. Si se fijan, aquí tengo una previsualización de cómo se vería todo siendo una imagen fija. Como si fuera un diseño de logo. Yo le puedo cambiar los colores aquí con estas opciones a mi manera. Como yo quiera ponerlo. Y así va a quedar el color. Yo le voy a dar hacia atrás para volver a la parte de la animación. Entonces si yo quisiera también puedo cambiar el símbolo. Quitar al personaje de PUBG y poner quizás este caballero. Cuando lo presiono va a cargarme la vista previa con ese símbolo que yo acabo de clickear. Y se vería así. Yo le voy a dar aquí a la X y le puedo dar nuevamente a actualizar diapositiva. Pero yo me voy a quedar con el símbolo de PUBG porque de eso tratará mi canal. Si quiero también puedo cambiar el fondo. Ponerlo quizás morado. Para ver cómo se ve. Sin embargo yo creo que se mantenga el fondo negro. Y le voy a dar a clic aquí a deshacer. Como pueden ver aquí debajo tengo la música que es propia de esta animación. Y si quiero puedo reemplazarla dando clic aquí. Se me va a abrir esta biblioteca donde vemos las diferentes categorías. Por mi parte yo lo voy a dejar tal y como estaba. Para descargar mi video voy a darle aquí a donde dice reproducir todas las diapositivas. PlaySeed va a procesar mi video y me va a permitir descargarlo. Ahora solo tengo que darle aquí a este botón. Y se me van a presentar estas dos opciones de descarga. Aquí debajo puedo bajarla de forma gratuita con la marca de agua de PlaySeed en baja resolución. O también puedo adquirirla por 9.95. Pero yo prefiero utilizar el plan de suscripción porque me va a permitir acceder a mucho más contenido digital. Como más diseño gráfico, logotipos, videos y mucho más. En la descripción encontrarás los enlaces para acceder. Ahora vamos a crear la miniatura y para ello vamos a segmentar la búsqueda por diseño. Y vamos a poner YouTube Thumbnail. Que es como se traduce miniatura en inglés. Como pueden ver PlaySeed tiene una biblioteca gigantesca con muchas plantillas que podemos usar. Voy a seleccionar esta. Y nuevamente vamos a tener la interfase que vimos anteriormente. Como haremos un canal donde hay contenido que sea buscado. Yo voy a poner aquí Llegar a Corona. Que yo sé que es algo que la gente que juega PUBG Mobile lo busca. Ahora voy a desaparecer este texto de Moments porque no me interesa. Así que cliqueo aquí en el ojito. Y aquí voy a poner el nombre del juego. Si quiero puedo seleccionarlo aquí y ponerlo un poquito más grande. Así que voy a hacerlo así. Y también voy a seleccionar el fondo, el cuadrado de fondo y lo voy a alargar. De acuerdo. Ahora si quiero cambiar el color del texto solamente voy aquí al texto 2 que es este. Y voy a elegir el amarillo que habíamos puesto anteriormente que es este. Y aquí donde dice texto degradado 2. ¿Por qué? Porque es texto 1, texto 2. Así que vamos aquí a texto degradado 2. Y voy a elegir el color rojo. Ahora lo voy a cerrar y voy a agregar una imagen para sustituir esta de la chica. Así que le doy a cargar imagen. Selecciono la mía y le doy a abrir. Ahora le voy a hacer un crop. Así que la voy a poner un poquito más grande hasta que se quede cuadrada. Voy a mover esta parte blanca hacia abajo para que no se vea. Y también voy a mover mi imagen un poco hacia la derecha. La parte morada también la puedo mover un poquito hacia la izquierda para que destaque más mi imagen. Presiono este botón y ya voy a poder descargar mi miniatura. Ahora vamos a crear un banner para un canal de YouTube. Así que busco aquí YouTube banner. Y voy a ver cuál de estos templates me gusta para hacer mi banner de mi canal. Yo voy a seleccionar este. Aquí lo que haré será cambiar Black Widow por Edward jugando con. Y entonces voy a intercambiarlo de lugar. Voy a poner Edward debajo. Y voy a poner jugando con arriba. También lo voy a poner un poquito más pequeño. Para que coincidan en tamaño. Ahora este que dice By Vixen. Yo voy a poner mi nombre de usuario de Instagram. A los que me quieran seguir. Las puertas están abiertas. Voy a poner la tipografía que va. Aquí es Lato. Todo lo demás es Avenir. Ahora mi símbolo yo lo voy a sustituir. Porque esa araña no me agrada. Así que voy aquí y busco PUBG. Porque PlaySeed reconoce esta imagen como un elemento de ese videojuego. Así que voy a darle clic aquí para cambiar mi color. Que es este. Y voy a poner entonces el Main Graphic. Esta parte de aquí. Lo voy a poner un poquito más claro. Así estaría bien. Ahora voy a disminuir el tamaño de esto. Reorganizo. Y voy a cambiar los colores. También el color de la flecha. Aquí. Y entonces también el color de la textura. Más abajo. Listo. Ahora ya tengo el banner para mi canal de YouTube. Procedo aquí a descargar. Y ya saben los planes que pueden elegir. Como pueden ver aquí. Darían una muy buena impresión a sus suscriptores. Con este estilo que puede tener tu canal utilizando PlaySeed. También tenemos aquí una vista mobile. En donde pueden ver la miniatura. Y todo lo demás que acabamos de realizar. Ahora continuamos con el próximo tip. El quinto tip es repetir lo que funciona. Y ese título es bastante descriptivo. Creo que no hay que explicarlo tanto. Pero vamos a abundar un poco. Fíjense. Mi canal. El nicho. Es enseñar a realizar videos. Dentro de eso. Yo recuerdo que hice un video. Donde mostraba 5 aplicaciones. Sin marcas de agua. Que te enseñaban a editar videos. Desde tu celular. Fue este que tengo acá. Y ese fue el primer video que despegó. Yo hice varios videos al respecto. Y no funcionaron tan bien. Como otro que yo hice. Con 3. O no recuerdo si eran 3 o 5 más. Lo pondré aquí. Aplicaciones. Para editar videos. Sin marcas de agua. Fíjense. Yo repetí la fórmula. No es exactamente el mismo video. Pero sé que interesó eso. Y como sé que les interesó eso. Pues hice otro video al respecto. Después fui viendo que les gustó CapCut. Una de esas aplicaciones. Y poquito a poco. He ido por ahí. Enseñándole. Y tengo este video. Que es el que más vistas tiene en mi canal. Ya está rumbo a los 900 mil. Me parece. Tengo un poquito de tiempo que no lo reviso. Así que discútenme por eso. Pero ese video funcionó bastante bien. Entonces se trata de eso. De repetir aquello que funciona. Si tú haces algo bien. Repítelo. Repítelo bueno. Si tú sabes que hay algo que no tiene. No engancha con la gente. Bueno pues ve viendo que de tu contenido. Es lo que de verdad les importa. Porque esa es la guía. Por la cual nosotros debemos de irnos. Tenemos que ir y apostar por eso. El sexto tip se trata de la constancia. Y créanme que es lo más difícil de lograr con YouTube. Bueno yo tuve algunos problemas. Y por eso no había realizado o subido un video a este canal durante un mes. Y créanme que eso me ha pasado factura a mi canal de YouTube. Eso no es nada bueno. Si ustedes van a hacer un canal de YouTube. Tienen que asumir el compromiso. De subir videos constantemente. De tener esa constancia. Y aunque he subido solamente un video. Que créanme que no es algo recomendable. Yo no lo recomiendo. Por el tip que les mencioné anteriormente. De hacer contenido que sea buscado. Mi canal no ha bajado tanto. Ha bajado. Pero no tanto como pudiera haber bajado. Si yo hablara de contenido de actualidad. Algo del momento. Que si fue en este momento. Y ya nadie más al mes se recuerda de eso que buscó. Lo importante es hacer contenido buscado. Y tener constancia. Si usted decide que usted va a subir videos cada día. Pues hágalo diario. Diario. Yo desearía alcanzar ese ritmo. De verdad. Yo quisiera subir videos diario. Pero todavía no puedo. No tengo la estructura. No tengo un editor que me ayude. Todavía. Bueno. Por muchas razones. Que quizás en otro video hablaremos de ello. Pero hay que tener constancia. Yo trato de subir un video cada semana. Cada semana. Y créanme que los meses en los que mejor me ha ido en YouTube. Son esos meses en donde yo he hecho un video cada semana. Así cada semana también. Cada vez que yo tengo constancia creando videos. YouTube me premia. Y yo siento que veo mucho más visitas en mi canal. Y no solo de los videos que subí recientemente. Sino todo mi canal como que se vuelve a activar. Cada vez que yo tengo constancia. Así que de verdad tengan eso muy presente. La constancia en YouTube es clave. Muy importante. El séptimo tip que es el más importante. Y que es algo que ustedes tienen que ponerse en su cabeza. Los que quieran ser YouTubers. Es que el contenido es rey. Créanme. El contenido es lo más importante en un canal de YouTube. Ah, que si yo no le puse los tags. Las etiquetas a los videos. Un buen título. Óiganme. Si ustedes hacen un video que dé gusto verlo. Tú le puedes poner el peor título. Pero si es bueno. Créanme que la gente lo va a ver. Siempre es bueno. Obviamente. Tener un buen título. Tener una buena miniatura. Para captar la atención. Pero si la gente entró por esa miniatura o por el título a su video. Que lo vio. Y el video no es bueno. No importa. La mejor miniatura que tú le pongas. O el mejor título. Si el video no es bueno. Si el contenido no es el rey. No tendrá la aceptación de la gente. Desde mi punto de vista. La gente entra a YouTube para básicamente hacer dos cosas. Una u otra. Y es entretenerse. O también aprender. Y entonces nosotros tenemos que hacer contenido. Que cubra eso. Por ejemplo. El contenido en el que yo hago. Por lo general. Es enseñar. Aportar el valor de enseñar. Cubre una necesidad de aprendizaje que tiene la gente. Que quiere. El que quiera aprender a editar. Ve mis videos. Y créanme que les va a aportar. Entonces también otra opción que hay. Es entretener. Quizás yo me voy de viajes. Y hago un blog. Que es algo que ustedes no están buscando. Pero puede ser que sea bastante entretenido. Y otra cosa que les quiero decir. Es que si vieron ahorita. Se me apagó esa luz. Pero no porque se me haya apagado esa luz. Este video dejó de ser importante. Mira. Perdón. Esta luz que ven aquí. Se me descargó. Y no porque se me haya descargado. Yo voy a dejar de hacer el video. Voy a dejar de aportar valor. Créanme que lo más importante. Es el contenido. Algo que cubra una necesidad. Que tiene la persona que ve el video. Ya sea entretenerse. O ya sea aprender. Y nada chicos. Eso ha sido todo por ahora. Yo de verdad estaba un poquito desconectado. Por algunos problemas. Pero estamos aquí de vuelta. Y muchísimas gracias a todos. Por apoyar este contenido. Espero que este video les haya gustado. Yo soy Edward González. Y nos vemos.